Buenas tardes, queridas amigas y amigos, estimados asistentes, representantes, patrocinadores y colaboradores. Queridos amigas y amigos, bienvenidos a la jornada de apertura de la tercera semana musical Alberto Alcaraz Burgada. Hoy iniciamos siete días repletos de música en diferentes espacios, salas e iglesias del patrimonio de nuestro pueblo, por el que pasarán alrededor de 150 intérpretes y que finalizará el próximo domingo 18 de mayo a las 8 y media horas en la Iglesia de los Padres Reparadores, con la jornada de clausura. Lo primero es agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores, como los Padres Reparadores y la comunidad religiosa del Colegio Padre León, la Sociedad Cultural Casino de Novelda, la Iglesia Arciprestal de San Pedro, Carmencita Proaliment Jesús Navarro, el Conservatorio Profesional de Música de Murcia, el Conservatorio Profesional de Música guitarrista José Tomás de Alicante, la Escola Coral de Alacantí, la Concejalía de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Novelda y a todos aquellos intérpretes que acuden a ofrecer altruistamente su trabajo durante estos días y a todas aquellas personas que trabajan desde detrás para que esta Semana Musical sea una realidad. Gracias a todos de verdad, de corazón, y pedimos un fuerte aplauso para todos ellos. En primer lugar, me quería presentar, soy Fran, el concejal de Juventud, y quería excusar la no asistencia de Valentín Martínez porque se encuentra fuera de la localidad. Esta tarde tenemos la suerte de estrenar, tras las últimas intervenciones, este espacio cultural, la ermita de San Felipe, que supone uno de los proyectos de restauración más ambiciosos del patrimonio nobeldense. Es todo un honor para nosotros, pero además tenemos el privilegio de contar en la jornada de apertura con una de las orquestas de pulso y púa más reputadas de nuestra tierra y de todo el país, la Orquesta de Pulso y Púa de San Joan de Alicante. Recibámosles con otro fuerte aplauso, por favor. Fundada en 1983, el grupo ha realizado actuaciones por toda la geografía española y medios como Canal Now, Antena 3, Televisión Española, entre muchos otros. Además de tener galardones como el certamen de orquestas Villa de Canals, abarca un amplio repertorio que va desde la música de cámara, pasodobles, jotas, azuelas, bandas sonoras, música contemporáneas o música sinfónica. Cofundadora de la Federación Alicantina del Plecto Mar y Montaña, recientemente realizaron un nuevo CD, Lazos entre Cuerdas, que recoge varias de sus últimas actuaciones. La Orquesta de Pulso y Púa de San Joan cuenta con una escuela musical donde sus alumnos se forman en disciplinas correspondientes con excelentes profesionales altamente cualificados. Antonio Climent Baeza es su director. Profesor superior de trompeta, director y un brillante arreglista, el hijo del célebre maestro Climent desarrolló sus estudios de trompeta con profesores como Enrique Rioja, Leopoldo Vidal, Vicente López, José Ortí, Stephen Burr o Eric Aubert, entre otros, y los de dirección con músicos de la talla de Miguel Ángel Gómez o Francisco Cabrelles. Ha actuado con diferentes orquestas y formaciones y ha sido director de diferentes agrupaciones, entre ellas la banda juvenil de la Sociedad Musical La Paz de San Joan de Alicante. En la actualidad es profesor de trompeta en el Conservatorio de Alicante y director titular desde 1999 de la Orquesta de Pulso y Púa de Alicante. Te agradecemos la participación y la asistencia hoy que hoy nos deleites y por favor ruego este aplauso para el director y para toda la banda. El repertorio que hoy nos ofrecerá es una pequeña muestra de trabajo que desarrollan. Es el siguiente, el Paso Doble de San Joan, del maestro Juan Fernández, el Intermedio de Goyescas, de Enrique Granados, el célebre Adallo en Sol Mayor, de Tomaso Albioni, la escena del reloj de La Baquerita, de Ernesto Rosillo, una selección de La Zarzuela, de La Rosa de la Zafrán, del maestro Jacinto Guerrero, y la Danza Húngar número 5, de Joans Brands. Dos temas de bandas sonoras. El primero será El fantasma de la ópera, de la ópera, de Andrew y Joey Weber, y la segunda, De la vida es bella, de la icona Biobani. Y por último, el Paso Doble de Pepita Grau, del maestro Emilio Cebriano. Así que sin más dilación, vamos a recibir con un fuerte aplauso al director y al maestro Antonio Climent, con ustedes, la Orquesta y Edepulso y Púa de San Joan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!